Inventario 16 BEA 2099 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2004 color gris Este vehículo es una recuperación de robo Pasamos a la parte frontal, su fascia descuadrada del lado derecho También se encuentra tallada, no cuenta con rejillas inferiores Su parrilla se encuentra tallada, el emblema rayado cuenta con los faros delanteros Su cofre presenta varios rayones en la parte superior Pasamos a la parte del motor, cuenta con su portafiltro de aire, no cuenta con batería Alcanzamos a ver solamente su cubierta, su tapa embellecedora, cuenta con sus depósitos del lado derecho Alcanzamos a ver la tolva con sus motoventiladores Cuenta con aceite de motores, el nivel no es el correcto, el aceite se encuentra sucio Se encuentra un poco quemado su aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Los rines del lado izquierdo tallados, no cuentan con sus centros de rueda Las llantas son 40% de vida Salpicadera y las puertas se encuentran talladas Las molduras dañadas de las puertas El parabrisas estrellado Su cristal quemacoco se encuentra abierto Su espejo lateral izquierdo completo La carcasa tallada El espejo media luna se encuentra roto Pasamos al interior, vestiduras de tela color negro Se encuentran sucias, desgastadas El volante original y desgastado El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo Alcanzamos a ver su gato mecánico La consola central dañada, incompleta, cuenta con sus tapetes Interior sucio Pasamos al interior, vestiduras de tela color negro Sucias, cuenta con sus tapetes en la parte trasera Interior de la cajuela No alcanzamos a ver sus demás accesorios en la cajuela Solamente con el gato en el interior delantero Pasamos a la parte trasera La fascia se encuentra tallada Cuenta con sus calaveras Su tapa cajuela rayada Los emblemas también rayados La fascia del lado derecho tallada Descuadrada La puerta trasera derecha no cuenta con la moldura O la moldura se encuentra tallada Descansamos a ver el faldón Las puertas Su antena en el toldo se encuentra incompleta Los rines del lado derecho tallados No cuentan con los centros de ruedas Las llantas un 20% de vida Se encuentran desgastadas las llantas El espejo lateral derecho completo Salpicadera rayada Descansamos a ver la parte baja Su marco radiador Se encuentra roto Se encuentra dañado Su marco radiador En la parte baja El radiador y condensador Ligeramente doblados Se encuentran dañados De la parte baja Tendida